Ustedes me preguntaron sobre el café, que como yo lo hacía, el café de olla. Miren, ustedes se compran este colador. Esto lo venden en los supermercados. Te consigues un vasito. Si no tienes un vasito, también puedes utilizar, por ejemplo, este que fue el que usamos de lo guandule. Vas a necesitar dos, de igual manera. Tu café vas a utilizar piloncillo o panela. También puedes utilizar azúcar normal, no pasa nada. Un pedacito de anís de estrella y un pedacito de canela. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner a hervir agua y le vamos a poner... Espérate. Ok, nena, miren. Entonces, tú vas a coger una cantidad de la panela o el piloncillo o el azúcar. Vas a introducir, le vas a poner un pedacito de canela, no mucho, y de anís de estrella. No le vas a poner todo, sino un poquito, porque eso es solamente como para darle un toque. Y le vas a poner el agua y lo vas a poner a hervir. Déjame, yo le voy a poner el agua. Aquí tiene todo. Entonces, esto tú lo vas a poner a hervir. Ahí. Hasta que esto hierva y saque todo el sabor. Se consuma el... La panela. Bueno, ahí te lo dejas que yo para el trabajo. Me voy a llevar esta ensaladita. Una ensaladita ya la tengo preparada. Se me viene otra para esto. La salsita. Yo después que encontré esto, nena. Ay, Dios mío, loca. Yo comiendo ensalada. Todo el día como. Eso es el secreto. Para comer ensalada. Esto me lo llevo. Me llevo también un poquito de queso con jamón. Porque, ustedes, como yo hago el ayuno intermitente, muchachas, yo ahora en vez de comer en el día, yo como de noche. Entonces, ¿qué sucede? Que yo me llevo mis cosas para estar comiendo allá. Y en el día, pues, no como nada. A menos que él no te libre o si voy a grabar. A ustedes les gusta que comamos juntas. Pues ahí yo resuelvo. Esto eran 3 dólares de jamón. Aquí lo voy a poner. Voy a picarle un poquito de queso. Manuel. Llama a tu Dari y dile que ya está la comida, que se va a venir a comer. Dile a tu Dari que ya está la comida, que se va a venir a comer. El queso no es carísimo. El queso no es carísimo. Un poquito. Entonces, ¿qué es lo que se va a comer? Y ya está listo. ok yo me llevo con galletitas pues así ya tengo el fuego ya se me disolvió todo el agua panela entonces ahora yo le voy a poner el café pero antes de poner el café tienen que apagarla para que el café no se le amarguen apagar la unidad entonces ahora yo le voy a poner bastante me gusta que quede curito pero tú sabes que me lo siempre está aquí que cree que para el todo yo me llevo un café también me llevo agua de jamaica por el frío muchachos me gusta muchísimo este café esto queda de delicioso entonces sólo tenemos que dejar ahí un ratito que eso repose para que pues se le salga el sabor del café no no fuimos juntos no fuimos juntos no fuimos juntos Ahora sí se armó el lío Ahora es que tú sabes Mis hijos van a comer ¿Y qué de amor? Ay Dios, el final Pero Tú lo tienes que probar Si te gusta bien Y si no, pues sigue haciendo tu cafecito Como tú lo hacías antes Yo lo hago así porque realmente Yo lo disfruto mucho Me encanta Yo ahora lo que hago Que lleno mi termo Me llevo para el trabajo Porque en el trabajo me amó un café Como cinco dólares Hola, hola mis muñecas lindas ¿Cómo están? Déjame saludarte porque He recibido muchos comentarios De ustedes Que se comunican conmigo Por las redes sociales Para preguntarme ¿Cómo estoy? Si todo está bien ¿Están viendo las pechuzgónicas? Sorry chicas Ok El tema es El trabajo El trabajo Tú sabes He estado trabajando bastante Entonces por eso Estoy un poquito descuidada Con los videos También no he estado Cocinando mucho Si te soy sincera Estoy más vaga Yo nenas Ay Dios Y es que el tema Es que a mí se me hace Tan difícil Trabajar Y también Ocuparme del hogar Yo creo que te he dicho en otro video Que yo no sirvo para eso Yo de verdad que me respeto Para todas esas mamis Estas mujeres Que trabajan Y también llegan a la casa Se ocupan de la limpiadera De cocina Y todo Ay yo no puedo nenas Yo no Un desastre total Pero bueno Antes que todo Debo agradecerte Mis hermosas Por el apoyo tan grande Que le has dado a mi canal En estos últimos meses Te cuento que mi cheque Fue uno de los más Grandes Que me llegó Me llegó de 322 dólares Yo nunca había cobrado Tanto en YouTube De verdad nenas Que gracias Porque sin ti Sin tu apoyo Sin que tú le des Esos like A los videos Interactúes con los videos Que me dejas siempre Comentarios Morito no sería posible Vamos creciendo Poquito a poco Yo tengo que poner Mucho de mi parte Para seguir subiendo Contenido O sea Porque si yo dejo De subir videos Como usualmente Yo subo videos Todos los días Para donde voy Ahí para abajo Nuevamente Pero denme un chancecito Nenas Que yo arranque Otra vez Con los videos Porque de verdad Ay no nenas Se me hace muy difícil Nada Aquí en la casa Las cosas pues No están del todo bien A pesar del último vlog Que te hice Que fue donde nos fuimos Al bufet Un vlog Que fue muy bien Recibido A ustedes les gustó mucho Y yo de verdad Que disfruté mucho Hacerte el video Y también pues Ese día que fuimos Al bufet A comer La pasamos Super nice Pero nada Debo contarte Chicas Que bueno Las cosas No es que están bien Por acá Ustedes saben Yo con el tema De este trabajo Que para las que no sepan Yo trabajo En un restaurante De mesera Y mi esposo No está Para nada de acuerdo Y yo estoy encantada Amor Con mis trabajos He hecho amistades Estoy muy contenta De verdad Que si Las muchachas Me han recibido Con mucho cariño Las personas Que van También No es boquear De verdad Que he hecho Una nueva familia Que no me esperaba Aprendiendo también Muchas cosas Que alguna noche Me va bien Otra noche No me va tan bien Que si me hago 90 dólares Que si me hago 130 dólares Que a veces Me hago 60 Me he hecho Hasta 100 dólares Muy bien Estoy encantada Con este trabajo Chicas Para que A veces llego aquí Tarde En ocasiones También Cuando salimos Del trabajo La muchacha Me dice Mercedes Vámonos Para otro lugar A bailar Y me he ido Mi amor Me he ido He llegado aquí Mi amor A las 6 de la mañana Y mi esposo Me dice Ah Por eso Que uno no podía Hablar tanto Que tú me criticabas A mí Y ahora Mírate Tú haciendo lo mismo Peor Y yo Y yo Bueno Son mis amigos Son mis amigas Porque realmente Que salga de mi parte Y que yo decirle A la muchacha Oye chica Vámonos Para tal parte No No Pero si ya me dicen a mí ¿Por qué le voy a decir que no? Además Eso es lo que me puso así Yo espero que En los comentarios Ustedes no me ataquen Porque muchas veces Me han estado atacando Por el tema De que yo estoy trabajando De mestera Pero chicas Uno no hace nada malo Ahí Bájenle dos Con eso Se me fue el hilo ¿Qué era lo que te iba a decir? Se me ha oído Bueno Pero el tema es Que Lo estoy disfrutando mucho Bueno Estamos teniendo aquí Los problemitas Con el año Porque él quiere Que yo deje el trabajo Quiere que nuevamente Yo me vaya a trabajar Con él Entonces Pues yo no quiero Debo agradecerle también A mi esposo Tan lindo Porque él Pues ha dado Un cambio Del cielo A la tierra Ya llega Todos los días Temprano A casa Muy amoroso Íntimamente Ustedes saben Que a uno le gusta Su bañanero No hay que cero Y a toda hora Bueno Está muy hastigo El hombre Sí Todo eso Pero yo me pongo a pensar Caramba Si yo agarro Y dejo el trabajo Voy a perder una oportunidad De ese trabajo Que yo tengo Que me hago mi dinerito No mucho Pero me hago algo Yo aquí no hacía nada Y mi trabajo En esta casa Realmente no era valorado Aquí yo cocinaba Y la comida Se me echaba a perder Porque nada Un desastre Entonces yo ¿Qué hacía aquí? Nada Ahora yo estoy En un lugar Donde la gente Me valora Yo me hago mi dinerito Hasta aquí me extrañan En la casa Muchacha Aquí Aquí El show Es cuando mismo Voy a trabajar Y el otro show Cuando regreso Del trabajo Entonces dime Alguna vez Uno como madre Hace cosas Que no No te lo agradece Nadie te lo agradece No No te lo agradece Tú te vas limpiando La casa Cocinando Atendiendo a fulano Al prensado Y eso Nadie lo valora Entonces el día Que tú no estás ahí Haciendo eso Que tú haces Entonces ahí La gente se da cuenta De que era realmente Lo que tenía Entonces bueno Mores Yo No quiero perder La oportunidad De ese trabajo Porque va Y yo dejo mi trabajo Porque di que el ñaño Se está portando bien Y vuelve Y me hace lo mismo Que me hacía como siempre Que duraba dos y tres días De lo más mejor Y después volvió a lo mismo Ay no Mores Yo no estoy para eso No Yo no voy a dejar Mis trabajos Mi amor Mi oportunidad De empleo Porque yo me voy de ahí Van a meter otras personas Y ya no me van a dar La oportunidad Que yo tengo ahí Ay no voy a dejar Mi trabajo No 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 Mira que yo estoy Todas ready Estoy haciéndole a los muchachos Un arrocito con salami Le doy la comida Y me voy a mi trabajo Entonces quería decirte Que no te preocupes Que yo estoy bien Que gracias por el apoyo De verdad Gracias a mi hermosura Por ese apoyo Que tú le has dado A mi canal Ha subido Estoy subiendo mucho En suscriptores Y también En Visualizaciones De verdad que sí Estoy muy contenta Por eso Y de verdad Nenas Que Te pienso mucho Te extraño mucho Sabes que yo te quiero Con locura Realmente Siempre te lo digo Porque la verdad Me preocupas mucho Y no No quiero que te sientas mal Por mí Yo estoy bien Mira mire Yo estoy Súper bien Si he bajado Una gran cantidad De peso He bajado mucho De peso Ninguna de las ropas Me quedan ya No sé por qué Porque yo Si estoy haciendo Mi ayuno intermitente Todos los días Pero no estoy Haciendo tantas horas Como antes Lo que hago Son unas 10 9 11 12 horas No hago mucho Porque como Ustedes saben Que trabajo Toda la noche Pues en la noche Como estoy ingiriendo Que ya bebida Que como Pues no No estoy No estoy en ayuno Entonces También yo quería Aprovechar y decirte Por el tema De la bebida Mira nenas Ellos hay cosas Que uno hace En ese trabajo Que yo no puedo Divulgar Yo no puedo Sentarme aquí Y decirte a ti Miren chicas Esta y esta cosa Se hacen Pero realmente Realmente Te voy a decir Que uno no toma Uno no toma Ninguna Ah Tengo un caballo En la boca What Son como Códigos De negocio Que yo no quiero Divulgar Porque o sea A mi me dieron La confianza De decirme Como era Yo no sé Yo no sé Cómo explicarte Por lo menos Quiero decirte Mira esto Esto se hace Pero no es Como tú crees De que Ah Yo estoy ahí Todos los días Emborrachándome No nena Nada de eso Nada de eso Así que por esa parte No te preocupes Que yo no estoy Bebiendo todos los días No me estoy Emborrachando De hecho En el lugar Donde yo trabajo No venden Solamente se vende Cerveza Como trago Nada de eso Ni vino Eso no venden ahí Entonces pues sí Trabajando mucho Nenas Aprendiendo Estoy muy contenta Y sí A veces los cambios Nenas Cuando llegan A nuestra vida Los cambios No son buenos A nadie le gustan Los cambios Tú puedes vivir Una vida Aunque algunas veces No es buena Pero tú te acostumbras A eso Y tú no quieres cambiar Entonces Es difícil Uno adaptarse A otro sistema Por ejemplo Ahora yo soy una mujer Des trabajo Claro Y entonces Yo era este tipo De mujer Que siempre estaba En mi casa Ocupándome De mi familia De mi esposo Que si aquí Que ya Eso quedó en el pasado Ya esta mujer No soy yo Yo cocino Todos los días Para los niños Porque yo lo que hago Es cuando yo llegan De la escuela Yo cocino Y de ahí Yo me voy Para mi trabajo Pero que sucede Que yo no como Yo como Cuando yo regreso Del trabajo A las Si llego a las 2 Si llego a las 3 Si llego a las 4 Si llego a las 5 Si llego a las 6 A esa hora Que yo me como El almuerzo Y me acuesto Hasta el otro día O sea Si quieres que te hablo Un poquito más De como yo me estoy alimentando Porque he cambiado Mi alimentación mucho No en lo que yo como Sigo comiendo lo mismo Pero en los horarios Lo he cambiado bastante Déjame en los comentarios Y yo te hago un videito Sobre eso Como ustedes saben Que yo cocino Y ya luego Yo me siento con ustedes A comer Bueno Yo puedo seguir haciendo eso Pero cuando yo me siente A comer Tú tienes que saber Que no es en el mismo momento Que yo cociné Porque yo cuando cocino No como A mí no me gusta comer Para yo salir afuera Para la calle No sé por qué Yo cuando como nena Y lo mío es relajarme Es como Mi rutina ¿Verdad? Yo como Y me relajo Que si a ver una película Que a relajarme Eso de que A comer ya la carrera A mí no me gusta eso Que siento que la comida No me aprovecha No me gusta Entonces yo no como Hasta el otro día Cuando yo llego De mi trabajo Mi amor Con un hambre Que tú no te puedes imaginar Y me siento Mi amor Como mi comida La guardo Como un lonchecito Y cuando yo regreso Pues como Entonces pues De como no trabaja de noche Que si estoy durmiendo No Miren Como ustedes saben Mis hijos se van a la escuela En la mañana Y yo lo voy a recoger Ya a la una Yo salgo de aquí Para ir a recoger A Manuel Que es el que sale primero Y después a Sammy Pero todo ese tiempo En la mañana Yo descanso Yo duermo Así es que yo te dejo Déjenme irme Porque ya es que ahora es Mira ya van a ser Las 6 de la tarde Yo voy a hacerle A dar ese arroz A los muchachos Con salami Porque no hice mercado Y no tenían nada Ustedes saben que yo compro La carne todos los días Solo voy a freír Una rodita de salami Una bichuelita Se la doy Y yo me voy para mi trabajo Les quiero mucho Chao Ay nenas Y a toda mi nena linda Que le mando besitos Que veo que me están Escribiendo por ahí Pero es que yo nenas Tengo el whatsapp En una tablet Por ahí tirada Y yo no veo whatsapp Y yo no veo